Con su llegada al Real Oviedo de la Segunda División Española, así como la lesión de Jesús Manuel Corona de cara a la recta final de la preparación de la selección mexicana, rumbo al Mundial de Qatar 2022, Marcelo Flores recibió una noticia favorable. El canterano del Arsenal podría ser parte del grupo que realice el viaje a Qatar, ya sea como parte de los jugadores registrados o los que podrían suplir una eventual baja en el plantel oficial. De acuerdo con un reporte de León Lecanda, del medio ESPN, Gerardo Martino se habría reunido con el jugador de 18 años en España para garantizar su presencia en el grupo que viajará al país asiático. En ese sentido, podría ser parte de los jugadores que puedan disputar encuentros, así como parte de los 7 u 8 que viajarán en calidad de sparring para aumentar la competitividad en los entrenamientos, aunque en diversas ocasiones el Tata ha declarado su voluntad por acompañar y esperar el proceso de recuperación del Tecatito Corona con la posibilidad de verlo jugar en Qatar, su ausencia lo habría hecho considerar las opciones para su reemplazo. En ese sentido, Flores se convirtió en uno de los jugadores que podrían ocupar dicha posición, por lo que deberá aprovechar al máximo su estancia con el Oviedo. La inclusión de Flores en el equipo nacional podría ser fuente de confianza para que muestre su máximo potencial, ante una probable convocatoria con el combinado absoluto. En ese sentido, su estancia en el fútbol español podría ayudarle a conseguir su objetivo pues de los tres encuentros que ha disputado, ha sido titular en dos ocasiones, mientras que en una más intervino como revulsivo. Incluso, de acuerdo con la cadena COPE en España, otra de las peticiones que el Tata hizo al juvenil fue la de no presentarse a las convocatorias con el equipo sub-20 de la selección mexicana. El objetivo principal sería que mantenga un paso regular con el equipo de Asturias y así lograr llegar en un mejor nivel a los futuros compromisos de preparación programados en el calendario del tricolor absoluto. Si bien no fue considerado como parte de los futbolistas que jugarán ante Paraguay, la promesa de Martino podría darle una oportunidad en los encuentros amistosos contra Perú y Colombia, programados para el 24 y 27 de septiembre. Ante la incertidumbre de la recuperación oportuna de Corona, el Tata podría tomar la decisión de incluirlo o no como parte de los 26 seleccionados en dichos encuentros. Con el arranque de las acciones de la temporada 2022-23 en España, Marcelo Flores ha podido tener actividad en su nuevo equipo. Aunque durante su debut fue empleado por el entrenador John Pérez Alonso como cambio, sus buenas impresiones y consistencia en la grama lo han hecho confiar en el mexicano para incluirlo como parte del equipo titular en los encuentros de las jornadas 2 y 3. Su desequilibrio fue exhibido en el partido contra el Racing de Santander, cuando con un regate logró derribar a su marcador y abrirse paso entre los rivales para enviar un servicio al área. La jugada no culminó con el grito de gol, pero la construcción del mexicano recibió amplio reconocimiento de los personajes a cargo de la narración del encuentro. A Flores le quedan 10 partidos por delante antes del arranque de la Copa del Mundo de Qatar. Aunque no sea considerado dentro de la lista definitiva de 26 elementos, Marcelo podría comenzar a perfilarse como uno de los depositarios del cambio generacional y principales. Figuras para el Mundial de 2026 que se organizará en México, Canadá y Estados Unidos.